¿Qué es el mercado de los mercados de esta isla? Gracias a los mercadillos pudimos conciliar nuestro trabajo y nuestra familia. Pudimos trabajar en un ambiente festivo y sano. Muchas cosas han cambiado en estos años. Nos hemos ido adaptando a los tiempos, hemos ido profesionalizando nuestro medio de vida. Fuimos y seguimos siendo autodidactas. Las normas que nos han sido impuestas han transformado nuestro espíritu creativo y también en gran medida el ambiente. El mercadillo ya no es lo que era, nos dice mucha gente que nos visita. Ahora, trabajamos duro, luchamos contra el viento, la lluvia, la crisis y alguna que otra injusticia que nos cae con más frecuencia de lo que quisiéramos. Seguimos siendo solidarios y si nosotros nos estuviera permitido, seguiríamos haciendo un hueco a todo el que viniera a ganarse la vida. Pero las estrictas normativas no nos lo permiten. Nuevas formas de funcionar se nos van imponiendo desde Europa y una nueva ley se aplicará el próximo enero. Esta ley obliga a sortear las licencias de los mercadillos, pero protege a los que ya los tenemos concedidas antes de su entrada en vigor. Y nos protege del sorteo mediante la renovación automática que la disposición transitoria primera para ello ha dispuesto. En muchas comunidades de España han cuidado a los profesionales de sus mercadillos dándoles 15, 10 u 8 años de renovación automática. Prorrogable por otros 8, es decir, sin pasar por la criba del sorteo. A los que trabajamos en Canarias tras casi 8 meses de dura lucha de nuestros compañeros de Gran Canaria. Y en la que nosotros permanecemos unidos desde hace casi 3. Se llegó a conseguir que el gobierno se comprometiera a regular jurídicamente nuestra situación con los 8 años de renovación automática. Prorrogables por otros 8. Compromiso que nos niega. El gobierno de Canarias no cumple. Lo que hasta este momento nos ha hecho llegar es un documento en el que se nos concede hasta un máximo de 4 años. Que son los que ellos necesitan para adaptar las reglas. Intentan confundir a todos con un juego de números y dejándose palabras claves por el camino. Palabras como renovación automática. Sin las que resulta inevitable pasar por un sorteo para obtener los 8 años. Mienten cuando dicen que el problema está solucionado. Mienten cuando dicen que jamás dice que eran 8. Mienten cuando dicen que son los más generosos de España. Colocando números que con imaginación sumarían 20. Pero todo esto es mentira. Sabemos que es mentira. Sabemos que en los próximos 4 años podemos ser sorteados. Después de 20 años rompiéndonos los cuerpos. ¿En qué trabajo pasa esto? Yo quiero saber en qué trabajo se sortean los puestos de trabajo o entran en concurso. ¿Por qué nosotros sí y los demás no? Es que somos menos, somos igual, ciudadanos canarios, igual que todos. ¿Por qué nos menosprecian? Piensan que solamente somos hippies. Es mentira. Somos personas y muy profesionales. Llevamos muchos años en esto. Compañeros, esto no ha acabado. Vamos a seguir adelante hasta que consigamos algo. De una manera o de otra nos tienen que escuchar.